Teniendo como solución a ella la libertad que permitirá a cada uno y una de nuestros alumnos y alumnas actuar de la peculiar manera que deseen, por el respeto a sus libertades individuales, planteándonos constantemente si este respeto a sus libertades es lo que debemos hacer o no, por la gran mediatización que supone la influencia e imposición de un sistema social competitivo, discriminativo, altamente individualista y autoritario. Las bases que generan este proyecto son Concebir la educación como un problema político-ideológico en cuanto trata de tomar el lugar que la burguesía viene ocupando en la educación. Preparar las mentes para que no asuman el principio de autoridad que la educación y la familia transmiten e introyectan desde la infancia. Sustituirlo por el de libertad responsable, principio de igualdad y justicia. Establecer una ética de la solidaridad y de la ayuda mutua frente a la discriminativa, competitiva y marginal que se impone en las escuelas estatales y privadas confesionales. La pedagogía es colectiva y personalizada en cuanto que partiendo de la asamblea, órgano consultivo y decisorio, respeta las características individuales de cada niño y niña para poder alcanzar la autogestión personal e intelectual. Coeducación en el sentido de igualdad de sexos y oportunidades. Educación que facilite la inserción en la sociedad de forma crítica para evolucionarla y cambiarla. Formación intelectual que desarrolle al máximo las capacidades mentales y facilite el desarrollo de las necesidades secundarias, principios racionales, búsqueda y selección de la información con carácter humanístico. Educación basada en las relaciones de tolerancia, diálogo, afectividad, placer y felicidad. Educación fundamentada en las experiencias y vivencias diarias, con el fin de contrarrestar las influencias de carácter burgués que facilita la sociedad de clases y la familia autoritaria. Educación racional y no doctrinal, atea y no confesional, ideológica y no neutral, a estatal y autogestionada y de trabajo cooperativo y solidario. En una sociedad estructurada bajo los parámetros del autoritarismo dictatorial y del racional catolicismo, las dificultades para educar de forma libre y autogestionada son muy difíciles, dadas las influencias que en sentido negativo reciben los niños y las niñas, y sobre todo los estereotipos sociales. Por ello, el proyecto Paideia está sometido constantemente a cambios de dinámica, cuya finalidad es la de adaptar las formas educacionales en cada momento para poder conseguir los objetivos propuestos. Al realizar este proyecto educativo, hemos tenido en cuenta que vivimos en una sociedad estructurada conforme a unos parámetros deshumanizados, autoritarios, altamente individualistas y discriminativos, en donde todo el entorno que rodea a las personas se convierte en medios educativos indirectos, con los que la Escuela de la Libertad debe combatir para poder facilitar experiencias y vivencias de libertad, autonomía y responsabilidad. Siendo la edad de dos años la que hemos considerado mejor para comenzar a vivir y convivir en la escuela, el proceso que seguimos para poder alcanzar un objetivo de autogestión en estos momentos es el siguiente. Cuando los niños y las niñas acceden por primera vez a la escuela, las primeras experiencias que reciben son las de ser reconocidos particularmente como seres individuales, a los que hay que dar un clima de afectividad y seguridad, que son imprescindibles para que puedan integrarse sin oposición en el grupo social. Establecido este vínculo afectivo, los educadores y educadoras acompañarán al pequeño o a la pequeña en un recorrido concreto de todos los espacios que componen la escuela para que se ubiquen en el espacio, lo reconozcan cálidamente y puedan así, muy pronto, desplazarse por él sin problemas, dando, de esta manera, comienzo a las primeras experiencias de libertad de elección y desplazamiento. De esta manera, en pocos días, los niños y las niñas pueden con facilidad moverse libremente por todas las estancias de la casa, generando nuevas y amplias manifestaciones motrices. Manifestaciones que, al no ser mediatizadas por el educador o educadora, comienzan a proporcionar actos creativos de tanteos de acercamiento hacia otras personas de su edad y hacia la manipulación de nuevos materiales. Esta primera toma de libertad que los niños y las niñas perciben como una gran experiencia de liberación deja libres sus mentes para poder comenzar a educarse y a vivir libremente. Según van dominando el espacio y gustando de nuevas vivencias, los niños y las niñas van alejándose de la relación protectora del educador o educadora para tomar cada vez más iniciativas en sus actos, en sus actitudes y en sus relaciones. Se fomenta a sí mismo esta toma de independencia, la posibilidad de comenzar a realizar todo tipo de actos que favorecen la autonomía personal, como son vestirse, desnudarse, elegir la ropa que se quieren poner, el sitio donde quieren estar, estar solos o solas o en compañía, y todo tipo de actos que hasta hace muy poco les habían sido hechos por sus padres y madres, rompiendo de esta manera el cordón umbilical con el que acceden al centro educativo, tratando de evitar cualquier tipo de frustración por imposibilidad, por imposición o por error educativo, e intentando constantemente que el éxito corone cualquier tipo de esfuerzo en el campo de la autonomía personal, que es la base de una libertad de elección cuyo objetivo se trata de alcanzar en estas edades. Gracias. 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 Dado que la educación en y para la libertad, es sobre todo una lucha constante contra las manifestaciones egocéntricas y egóticas a las cuales se encuentran atados los niños y las niñas como seres humanos que son, sus actitudes de oposición y negativismo a las formas de autonomía suelen ser muy frecuentes, que son, en definitiva, formas de protesta por no conseguir sus caprichos y sus placeres inmediatos. Entre estas formas de actuación tenemos el verter el agua, tirar las cosas de las estanterías, romper platos, esconder objetos, subirse en las mesas, etc., etc. Formas de actuación que evidencian por una parte la protesta y por otra la posibilidad de realizar actos que les han sido vetados dentro del entorno familiar y que causándoles agresividad se liberan en la escuela realizándolos. Dentro de la educación por la libertad de elección, los niños y las niñas utilizan todos los objetos que la escuela tiene para iniciarse en la autonomía y también en la socialización, llenando sus cabezas de nuevos datos que facilitarán todos los procesos de convivencia, propiciándose bastante pronto las relaciones colectivas y la aceptación de las demás personas que conviven con él o ella y con quienes debe comenzar a compartir espacio y elementos. Otras manifestaciones de este tipo de libertad es la posibilidad de elegir sus trabajos, ir a buscar sus carpetas cuando deseen hacerlo, elegir sus propios juegos o actividades, comenzando así a introyectar la idea de trabajo individual como respuesta a necesidades mentales y motrices que poco a poco van a irse transformando en actividades de carácter colectivo y grupal. Elegir según los propios intereses es un objetivo primordial del proyecto en estas edades para poder alcanzar después mayores cotas de libertad. Paralelamente al proceso educativo de la libertad de elección se va realizando una segunda fase del mismo objetivo que es la libertad de relación. Cuando niños y niñas se encuentran seguros afectivamente y dominan el espacio comienza su proceso de relación con las demás personas proceso que requiere una adecuación al ritmo, deseos y madurez de niño o de la niña para ir al encuentro de otras personas desde sí mismo o desde sí mismas consiguiendo por ello el comienzo de un sinfín de experiencias en el campo de la libertad de relación que en otras ocasiones se ha llamado socialización. Pero la diferencia estriba en que en este proyecto se realiza como una forma de libertad que parte del niño o la niña y no como una acción desde fuera de carácter impositivo. Por ello, el respeto a la persona, niño o niña es imprescindible sabiendo esperar a que cada uno y cada una aceda a iniciarse en este tipo de libertad cuando lo desee. Generalmente, el proceso es corto porque los niños y las niñas al no ser presionados, ni dirigidos, ni encaminados evitan poner en funcionamiento los mecanismos de defensa de la oposición y se relaciona muy pronto con sus compañeros y compañeras primero en pareja, luego en grupos pequeños hasta llegar a integrarse en los grupos grandes. Dado que la relación social es fruto de una libertad a la cual el niño o la niña ha accedido desde sí y en el momento deseado se comienzan a tener actos de ayuda mutua facilitándose siempre o siendo siempre facilitados por los educadoras y educadores para ir introyectando experiencias nuevas encaminadas a despertar ciertos valores como es el de la solidaridad. Así que muchas veces de forma espontánea y otras por sugerencia de los educadores y educadoras los niños y las niñas se ayudan entre sí cuando manifiestan alguna dificultad. Muchísima importancia tiene en la educación de la autonomía y en el proceso de socialización el tiempo dedicado a la comida ya que el comer en grupos naturales facilita enormemente la relación interpersonal la alegría de comer sin opresiones la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y sobre todo iniciarse en la responsabilidad de cuidar de sí mismos y de sí mismas en cuanto a la subsistencia comenzando a estar el principio de conservación en ellos mismos y empezando a sí mismo a ir debilitando la dependencia con respecto a sus padres y a sus madres. Esta dinámica que se realiza con los niños y niñas de dos a cinco años representa los inicios del aprendizaje de la libertad la cual se va incrementando según van avanzando de edad y el proyecto va a sí mismo progresando. la libertad de elección de los mayores y las mayores que comprenden a los niños y niñas entre seis y diecisiete años es algo más amplia y nueva en el sentido de que han ido alcanzando otras manifestaciones de elección como son las siguientes elegir los grupos de los cuales o a los cuales quieren formar parte y para ello deben sentirse aceptados y aceptadas a la vez que deben aceptar a los demás componentes y ponerse de acuerdo previa discusión en la composición definitiva de los mismos. deben asimismo elegir el lugar o estancia donde se van a situar y para poder conseguirlo deben ponerse de acuerdo con los demás grupos y las preferencias de estos por lo que en este momento ya se comienza a perfilar y a poner en práctica sentimientos de tolerancia o bien de menoscabo del propio egocentrismo. Además de elegir estancias fijas para un determinado tiempo a estas edades también comienzan a tener capacidad y experiencias de ubicarse libremente en los espacios siempre que no interfieran la libertad de los demás componentes del colectivo. Asimismo tienen posibilidad y capacidad de elegir sus grupos de trabajo cuando va a realizar ese trabajo tratando de alternarlos en consenso con los demás grupos. A estas edades ya acumulan amplias experiencias de libertad individual en cuanto asumen un compromiso particular y tratan de responder a él acumulando gran cantidad de experiencias en el campo del trabajo importante y previo de toda libertad que es el de conseguir la capacidad de autodeterminación. Por ello y para ello eligen sus cuadernos de trabajo las actividades que desean recibir las tareas que desean hacer los juegos la creatividad y la creatividad todo aquello que forma parte de sus intereses y afinidades o curiosidades. la libertad de la creatividad manifiesta a estas edades otra problemática que es la de compartir y gozar del grupo como forma de convivencia. Siendo la comida un tiempo propicio para que la libertad de relación se afiance y resulte congratulante, ya que tenemos que compartir espacios, trabajo, amistad y alimento tratando de compaginar la libertad individual con el inicio de la libertad colectiva. El proceso de vivencia en la libertad de relación se da en todos los grupos con las variantes de sus edades y las dinámicas concretas que se derivan de los intereses propios de cada grupo de edad. Las relaciones en estas edades son muy ricas, ya que tienen la posibilidad de aprender a vivir viviendo en un minigrupo social, que es una muestra representativa de la sociedad exterior, de la cual vienen y a la cual se han de incorporar. Los educadores y educadoras seguimos facilitando las vivencias, experiencias, datos y conocimientos necesarios para que las cotas de libertad se incrementen y se pueda conseguir una dinámica social distinta a la actual, en donde la vida es una experiencia congratulante y la relación del grupo es el elemento que facilita una vida mejor. Al tiempo que estos tipos de libertad se están manifestando, un elemento importante se incorpora a ella para poder enriquecer la vivencia en libertad. Se trata del trabajo. Desde los más pequeños a los educadores y educadoras, es decir, todo el colectivo, debe aprender a vivir haciendo frente a los trabajos que requieren para mantener esa vida de una manera justa. Por ello, en los más pequeños, el esfuerzo de recoger sus estancias, barrerlas, limpiarlas, poner sus mesas, quitarlas, preparar la parte de comida que sus habilidades les permiten, trabajar la huerta, etc., forma parte fundamental del proyecto de libertad y enlaza directamente con el aprendizaje de la libertad colectiva, en donde todo debe hacerse con el esfuerzo y la colaboración de todas las personas que conviven y forman la escuela, para que, eliminando clases, privilegios o abusos, la convivencia se sustente por el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros que deben abandonar sus egoísmos personales para aportar un esfuerzo al bien y a la felicidad de todo el grupo. El trabajo introyecta el sentido de la responsabilidad, la cual implica, en los más pequeños y pequeñas, desde el respeto a las cosas y a las personas, la capacidad de compartir lo que existe porque pertenece a todos y a todas por igual, al uso del diálogo para poder eliminar conflictos y la ayuda de todos a los demás y las demás para ayudar a encontrar vías de solución a cualquier dificultad que se presente, bien sea por el abuso de uno o una, varios o varias, bien sea entre dos o más personas, haciendo acopio de esta manera de experiencias de solidaridad. no violencia, razonamiento y acúmulo de datos en el cerebro que les capacitarán para poder solucionar cualquier dificultad por medio de la palabra y no por medio de la violencia o el abuso. En el grupo de los mayores, el campo de la responsabilidad se va agrandando y va desde la respuesta individual al compromiso adquirido que parte de los intereses personales, de la libertad de elección y de la curiosidad intelectual al compromiso colectivo de asumir los trabajos que de manera igual y justa corresponden a todas las personas que viven en este determinado lugar. El proceso avanza y la libertad va siendo mayor y junto a ella los valores de convivencia que potencia la ayuda a los y las demás en toda situación conflictual hasta la responsabilidad de comunicar lo aprendido individualmente para evitar que los conocimientos y las capacidades hagan sentir a unos o unas mejores o por encima de los otros o otras. Así, los de mayor edad e información dan actividades a los de menor edad, lo cual cumple además la función de evitar que los adultos y adultas tengamos más protagonismo que el que la dinámica educativa requiere y por ello una posible introyección de un rol de autoridad. La responsabilidad colectiva que potencia la libertad en sus mayores cotas se potencia con el trabajo que va desde la autogestión de los ingresos de la escuela a la elaboración de los menús al uso y distribución del material de forma colectiva y las experiencias de colectivizar elementos de juego, juguetes, carpetas, material didáctico, libros, mandiles, etc. Hasta cuidar del edificio, barriendo, pintando, haciendo muebles o estanterías para el colegio, arreglar destrozos o agujeros por la albañilería, cuidar de la perra, etc. Y como la convivencia es difícil y aprender a vivir libremente lo es más, la forma de tomar decisiones, discutir problemas, solucionar conflictos, tiene su base en la asamblea. La asamblea es el órgano de gestión y decisión y se forma con la asistencia de todas las personas que vivimos en la casa, de todas las edades. Los menores comienzan a tener vivencias y experiencias asamblearias desde los dos años, partiendo de una situación de conflicto y el requerimiento de los demás y las demás para poder solucionarlo, hasta la convocatoria de ellas cuando ya sus posibilidades lo permiten. Todo el proyecto facilita la ayuda mutua y la solidaridad de unos y unas con otros y otras, de la misma edad o de edades diferentes, tanto en el campo intelectual como en el manual y el emocional. La palabra, como forma mejor de dar solución a los problemas, es una forma que se emplea desde los dos años y permanece a lo largo de todo el proyecto. Ahí los educadores y educadoras intervenimos, como en otras ocasiones, para facilitar las vivencias, experiencias y datos y analizar con ellos y ellas los resultados. La mini-asamblea o asambleas espontáneas son las formas más primitivas de asamblea, a las cuales ellos y ellas se conducen por considerar, por su propia experiencia, que es la mejor manera de solucionar los problemas de manera justa y sin violencia. Todo el proyecto es recíproco, es decir, los mayores ayudan a los menores de cualquier edad y de unas edades a otras, dependiendo de las dificultades presentadas. Los niños y niñas de mayor edad van asumiendo cada vez más responsabilidad e interviniendo en lugar de los educadores o educadoras con la frecuencia con la que se encuentran capacitados y capacitadas, y así lo deseen, difuminando la relación de autoridad y estableciendo la de solidaridad. El diálogo es siempre la base de toda relación, tanto interpersonal como grupal o intergrupal. La dinámica asamblearia tiene diferentes formas. Desde la asamblea general, que sirve para planificar, gestionar, decidir, solucionar conflictos, a las asambleas sectoriales de grupos, en la que discuten los problemas presentados en la asamblea general, o bien problemas que no desean llevar a la general y prefieren solucionarlos desde ellos y ellas mismos, pasando por las asambleas de exposición, en las que muestran lo que han aprendido para que los demás lo aprendan, o las espontáneas que se pueden producir en cualquier momento y en cualquier lugar. En las asambleas, cada persona es un voto, tenga la edad que tenga, y se pretende llegar a las resoluciones por la unanimidad y el consenso. La asamblea, además de ser el órgano de gestión, es el lugar donde se debate la dinámica vivencial y las formas en las que se basa, como son la justicia, la igualdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la libertad y la responsabilidad. Pero sirve a sí mismo para razonar lógicamente sobre los hechos, criticar positivamente las situaciones, analizar la vivencia diaria y buscar pautas que puedan ser más solidarias y más éticas a todo el colectivo. El proyecto intenta aprender a vivir en la máxima libertad, en una sociedad que aliena por su consumo, violencia, incomunicación, ausencia de justicia, de igualdad y de tolerancia. Siendo conscientes de las influencias mediatizantes que dicha sociedad introyecta de manera cotidiana a través de sus estados morales, modas, medios de comunicación, roles de éxito y constante deshumanización e ilusión de libertad e infelicidad. Si la vivencia de libertad en niños y niñas de dos años en adelante ha sido positiva ¿y en qué? Es algo que los jóvenes alumnos y alumnas que han pasado en esta escuela un mínimo de doce años, ya que algunos y algunas aún siguen aquí, nadie mejor que ellos y ellas para poder manifestar sus vivencias y sus personalidades, ver qué diferencias han encontrado en una forma de vivir y en otra. Por lo que debemos empezar a escucharles. Soy Nacho, tengo 17 años y entré en Piedra cuando tenía cuatro años y ahora estoy en el instituto haciendo tercero de dos. Soy Elena, yo que vivía cuando tenía dos años y ahora estoy haciendo tercero de dos. Yo me tengo visto, tengo 16 años estoy haciendo segundo de dos y entré en Piedra cuando tenía tres años. Yo soy David, tengo 16 años y llevo en Piedra desde los tres y estoy haciendo segundo de dos. Yo me llamo Key, entré en Piedra ya dos años y llevo ahora a estar en el instituto y ejecuto, tengo 18 años. Yo soy Rebeca, entré hace ahora la año en Piedra, tengo 16 años y ejecuto segundo. No soy María, tengo 18 años, entré en Piedra cuando tenía tres años y ahora estoy en el instituto haciendo coche. Bueno, mi experiencia en Piedra ha sido muy positiva, muy buena, porque no solo me ha enseñado a respetar a los compañeros y a aprender a ser libre y responsable, sino que también he aprendido a muchas cosas, sobre todo a hacer la comida, a ser autónomo, trabajos manuales de todo tipo, no solo aprender geografía, historia, lo típico de la escuela, sino que me ha enseñado muchísimas cosas. Mi experiencia también ha sido muy positiva, porque además de enseñarme todo lo que ha dicho David, pues también nos han enseñado a ser personas, no animales. Mi experiencia aquí para mí, yo creo que ha sido inmejorable, porque aquí, aparte, como ha dicho David, aparte de enseñarlo, me enseñamos en una otra escuela, te hemos enseñado a estar con los amigos y ser una persona, no tener tu responsabilidad en tu casa y aquí, y te educan y te van viendo tus progresos y también en otras escuelas que te hacen que aprendas, voluntariamente, en un nivel, por aprender ese nivel, y aquí y aquí te van dejando conforme a tu desarrollo y tú quieras, con una duración. Mi experiencia en País, pues mi experiencia muy positiva y lo más importante de los años en los que he estado de aquí es que durante mi estancia he sido muy feliz. Mi experiencia en País de allá también ha sido positiva y bueno, yo pienso que las personas que están aquí me han ayudado mucho y he conseguido ser más personas que como todo el mundo, los reyes. Además que yo, como entre con siete años, puedo comparar los otros sistemas de EGB y preescolar y preescolar con esto. Y bueno, no sabía que decir de nosotros un tema que me ha ayudado. Mi experiencia en País de allá ha sido también muy buena, he sido muy feliz durante el tiempo que he estado aquí porque me han ayudado a ser personas, a ser responsables, a tener menos vergüenza con la gente con la gente, no sé, a... 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 Eso sí, que no... Creo que es muy importante que hemos aprendido que hemos aprendido por nosotros mismos. Cuando quisimos aprender a leer, aprendimos a leer, cuando quisimos aprender a escribir lo mismo y hemos ido aprendiendo nosotros mismos hemos tenido la ayuda de los profesores que han sido como compañeros o de nuestros compañeros, ¿no? Y compañeras. En general, yo he dicho en el sentido bueno porque los profesores en las otras escuelas son profesores, ¿no? Y aquí no, aquí nosotran, somos compañeros, nos llevamos perfectamente con ellos, nos podemos comentar nuestros problemas y... y no solo eso, sino que... Por ejemplo, en nuestro programa todos nuestros problemas aquí y nos ayudamos a solucionarlo y no nos imponen nada, sino siempre con nuestra voluntad y no hay... Incluso nos despiertan nosotros las ganas de aprender y no hay otros correos en nuestros colegios que te imponen. Son personas, amigos, que tenemos ahí que siempre vamos a poder contar con ellos y ellos con nosotros. en los otros colegios como que han dicho Kim y Elena siempre llegas y dicen a los seis años hay que aprender a leer y a escribir y el tiempo y de ellas ha sido al revés. Ellos nos han dicho que nosotros teníamos los trabajos para aprender a leer, a escribir lo que quisiésemos y cuando quisiésemos nosotros aprenderlo lo cogiese. con más libertad que quisiésemos lo que es nosotros. Yo creo que los profesores han sido uno de los cambios que yo he notado cuando he ido al instituto porque como han dicho aquí los profesores o sea los educadores de la ley son más bien nuestros amigos y nuestros compañeros sin embargo en el instituto pues no en el instituto van a lo suyo y no te tienen en cuenta. Eso es uno de los cambios. Aparte también los compañeros que aquí tenemos porque ahora yo sé no son tus verdaderos amigos sin embargo en el instituto pues compites con ellos estás siete horas con ellos pero sin embargo no tienes relación. Bueno sí también en el colectivo Pairella no existe la competición como son los de las notas y los examenes porque aquí en el colectivo no existen los examenes. Nosotros aprendemos y lo que aprendemos se lo enseñamos a todo el mundo para los que también aprendan y ellos a los así sucesiones pero no como en el instituto que que clasifican a la gente mediante exámenes y eso me parece una barbaridad. Me parece... Luego también aquí los problemas como he dicho antes los usamos en la asamblea y por ejemplo no se permite el niño ninguna hacer violencia. Entonces tal vez que había alguna hacer violencia donde nos llevábamos mal y eso convocábamos asamblea y de todo pues empezamos a solucionar y yo creo que eso ha sido una gran experiencia porque así nosotros ahora cuando salimos fuera pues nosotros empezamos a solucionar todo por la palabra en vez de por la prensa como hacen muchos amigos nuestros como compañeros. Sí, hemos aprendido a solucionar lo que le hemos hablado a no ser competitivo ser solidario también nos han enseñado a ser tolerantes con los demás a ayudar a las personas a ayudar a las personas Sí, ayudarles a ser más libres y más responsables También tenemos relación con los más pequeños le enseñamos a ellos también lo que aprendemos el chequeño antes Yo también creo que en mi instituto por ejemplo en mi instituto saneada, sabiendo pero yo creo que hay muchas cosas que a mí yo cambiaría y que es como el medellas por ejemplo aquí nos enseñan a ser más individualistas a preocuparnos nosotros solos y el compañero se convierte en el perfecto rival el que tienes que intentar superar él siempre está con él y ahora es el que te puede dar una nota superar la tuya entonces lo que intenta no se le ayuda muchos compañeros van a eso solo y exclusivamente a ellos no intentan ayudar a otros no se preocupan de ellos porque todos además de los profesores también no lo siguen los padres en casa ya no son tus compañeros ni tus amigos son personas que tienes allí al lado con las que tienes que competir yo creo que otra cosa que cambiaría del instituto serían también las formas de dar las clases porque allí los profesores llegan y no te tienen en cuenta soltan el rollo que te tengan que enseñar y ya está pero no sin embargo aquí pues los profesores o sea los educadores y mis compañeros pues van más a nuestro ritmo y allí yo pienso también que a diferencia de todo el sistema fuera de de baileas una de las cosas se tiene que cambiar sobre el examen porque son totalmente negativos para la formación de la persona una persona con una determinada edad no puede aprender los mismos conocimientos que otra porque no tiene el mismo grado de madurez y es una de las cosas buenas y tiene baileas que se desca a cada niño y a cada niña que cada uno aprenda y bueno no sé cuando pueda sin embargo el examen es todo lo contrario es todo a misma vez y sacar bueno aprobar por lo menos sacar el 5 no sé eso también aquí nunca se intenta frustrar a la persona o al alumno y aquí en el instituto es lo primero que se hace normalmente el examen mucha gente suspende y entonces lo que intenta es seleccionar el examen es lo que hace mucha gente se queda atrás y ve como sus mismos compañeros sin ayudarle ni nada sigue avanzando el curso y todo y él se queda atrás entonces yo creo eso en el FAT y no como aquí que en baileas que empieza a desarrollar la persona y no tenemos ninguna frustración bueno si para mi baileas ha sido como mi casa no como allí que solamente vas a escuchar al profesor y aprobar los exámenes estar aquí sentado escuchar aquí se puede hacer muchas cosas yo solo tengo una cosa que más libertad cuando ahora cuando voy a empezar el curso no doy ninguna gana que no está y ahora cuando iba a empezar el curso en baileas ninguna gana estaba deseoso porque aquí no pasa nada mejor que me pueda sin hacer nada pero como los exámenes lo que se trata es tiempo ya para aprenderte lo que va a entrar y sacar las más notas posible cuando pasan unos días pues todo lo que lo que también se termina y yo aunque al final del año pues en algunas materias no se ve casi en baileas siempre nos han enseñado a trabajar para aprender no para memorizar y en el instituto se hace todo lo contrario es todo memorizar y claro se crea esa competitividad solo para los exámenes también pienso que nosotros nos hemos adaptado mejor al instituto que gente de colegios autoritarios que siempre están encima de ellos entonces pues cuando llegan al instituto que ya ha soltado un poco así la mano y eso se viene a bajar con la gente nosotros como somos más independientes de los profesores y estudiamos por nuestra cuenta y porque queremos aprender no porque no olviden nuestros padres ni los profesores que es interno no porque aquellas Gracias. 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 Gracias.